¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como podéis ver, tengo la mesa llena de cosas. Mañana, bueno, para los que me seguís sabéis que mañana corro el October Trail, una carrera de 32 kilómetros por el sur de la isla de Menorca. Quería haceros un poco de previa, de ahora mismo os voy a hacer una explicación de lo que voy a llevar, puesto para correr y luego un poco de la estrategia nutricional que voy a llevar durante la carrera. Así que, pues eso, empezaremos como siempre por abajo, como a mí me gusta. Y en lugar de empezar por los zapatos, vamos a empezar por esto. Vaselina, típica, normal, de Mercadona. Me suelo poner vaselina entre los dedos de los pies, por el empeine, por el tobillo, por el talón. Me suelo pegar una untadita de vaselina en los dos pies, tanto en las ingles, axilas, por el cuello, incluso también, sobre todo en este caso que voy a llevar chaleco de hidratación. Me suelo poner un poco de vaselina por todo, ¿vale? Incluso en pezones. Lo que pasa es que en los pezones suelo ponerme dos tiritas, así en cruz, una en cada pezón, para evitar el posible roce con la camiseta y acabar con los típicos pezones enchancretados que podéis ver en muchas fotos de maratones. Es verdad que con el chaleco de hidratación, supongo que al llevar los softflags no padecen tanto y no he tenido nunca problemas, así como solo llevando una camiseta sin nada más, ¿vale? Bueno, se me olvidó. Previo a ponerme la vaselina en los pies, me pongo cinta de esparadrapo. Me hago como un vendaje un poco para evitar torcedoras de tobillo. No nada compresivo, sino simplemente para evitar un poco que me pueda torcer un tobillo corriendo. No me quita movilidad, lo he hecho ya muchas veces y no me molesta absolutamente nada. Bueno, para esta carrera he elegido las Salomon Genesis. Son las zapatillas que voy a competir, se puede decir, durante toda esta temporada. Ya las he probado en varios entrenos, la verdad que estoy encantado. En breve os haré una review y os explico un poco más en detalle, ¿vale? Calcetines, para mí, súper cómodos. Los calcetines de trail, son un poquito más gordos, de la casa Compresport. Llevan estas bolitas, conozco gente que me ha dicho que le molestan. A mí me van perfectos, no me han salido ampollas. Los he utilizado en bastantes carreras y me van súper bien. De hecho, este ya creo que es el tercer o cuarto par que utilizo. Bueno, vamos un poquito más para arriba. En este caso voy a ir con mallas. Estas mallas compresivas, ahora las explico. Bueno, no son compresivas, son mallas, simplemente. Me suelo poner calzoncillos. En carreras tan largas, quieras que no, pues hay mucho ruce. Utilizo estos de Danish Endurance y para mí van muy, 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 muy bien. Tengo unos sacs que llevan el Ball Pack, para que coloquemos los chicos nuestras partes. Y me siguen gustando más estos. Son súper cómodos, son sin costura, no notas absolutamente nada. Lo que decíamos, voy a llevar estas mallas, de Decarlo. Para mí, calidad-precio es de lo mejor que hay. Tengo tanto estas que son malla como las que son pantalón corto. Llevan este cinturón en la cintura. Tres bolsillos, tenemos uno aquí, uno en lateral, otro lateral, uno con cremallera aquí atrás. Y luego, en este de delante, tenemos otro con cremallera. Ninguno es estanco, conviene tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, luego, tenemos camiseta, la de mi club. Todavía no sé si voy a llevar la de tirantes o la de mano corta. Bueno, depende de cómo amanezca el día mañana, porque creo que os lo he comentado ya. Creo que no va a llover, pero sí que hay previsión de viento. Y habrá barro, segurísimo, porque está lloviendo. Y todavía no he decidido si llevo una o la otra, ¿vale? Bueno, echaré coño a la tajón. Voy a llevar este de 5 litros también de Decarlo. ¿Vale? Como veis aquí. Y arriba voy a llevar una gorra. Para los que no tenemos pelo, conviene taparnos la cabeza si hace mucho sol, que parece que mañana no habrá. Pero aún así me siento cómodo corriendo con la gorra. Más cositas. Y pasando ya al material obligatorio. Aquí lo tengo. Sistema de hidratación de mínimo medio litro. A mí, para 32 kilómetros, me parece poco. El primer hábito de viento está muy cerca, está como a 3,3 kilómetros. El segundo ya está a 16. Y entre el de 16 y el siguiente, estaba como a 11, creo, de kilómetros. Y luego ya de ahí a meta. Y quedaban unos 10 más a meta. Para mí medio litro es poco y yo el agua no la negocio. Prefiero salir con dos. Ahora os explicaré cómo lo voy a llevar. Con dos softflags, así que llevo un litro de agua. ¿Qué más te pide la organización? Bueno, el móvil, teléfono móvil, cargado, tal. Bueno, puede que llueva, puede que no. Pero lo voy a llevar en bolsa de zip para que, por si acaso, no se moje. Manta térmica. Tengo esta manta térmica, que hay de más pequeñas, sí, lo reconozco. Pero esta es la que me dieron cuando terminé el maratón de Sevilla. No, de Valencia. Y no la utilicé. Se queda aquí dentro y es la que llevo tanto en los entrenos como en carreras. Es una manta térmica que te pide la organización. Así que, perfecto. Dorsal y chip, pues el chip que tengo de ir y de chip. Y la del dorsal, pues esta tarde me lo darán. ¿Qué más te piden? Nada más. Creo que esto es todo. Esto es de material obligatorio. Ah, sí, 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 sí. El dorsal escrito en todos los jeres o barritas que llevemos en carrera. ¿Vale? Luego, como puede que no llueva, yo también me voy a meter el chubosquero. Bueno, prefiero llevar 200 cremos de peso si llega a esto, 150. Y que si me llueve, o si tengo mucho frío, o me lesiono, o me tengo que retirar, cualquier cosa. Prefiero llevar el chaleco. El chaleco. La chaqueta. En el chaleco. Luego, el chaleco, como ya es normal en casi todos, lleva silbato. Pero bueno, en principio la organización no lo pide. Lo que sí que he leído es eso, que puede que la chaqueta sea material obligatorio. Pero sea o no sea material obligatorio, yo la voy a llevar. Bueno, y hasta aquí creo que la primera parte de material de carrera. Voy a hacer un cortecito y os enseño lo que es mi estrategia nutricional. A ver, venga chicos, hasta ahora. Ok chicos, ya vuelvo a estar aquí. Bueno, tengo esta chuletilla que me he hecho para tener los datos que necesito de carrera. Básicamente he apuntado que la salida es a las 10 de la mañana, ¿vale? Estamos hospedados en el hotel de la organización en el que se termina la carrera, justo delante. Por lo cual, a las 8 y media tengo que coger un bus que me va a llevar a la salida, a Sombou. Y de allí saldremos a las 10, ¿vale? Son 32 kilómetros y como os he comentado, son 600 metros de nivel positivo que se corren por la costa sur. De Menorca, son 600 metros de nivel, es poquita cosa. Pero los que habéis corrido por el camino que habéis, ya sabréis que no es un terreno fácil, entre comillas. Es bastante horrible, pero es un terreno que tiene mucha piedra que sobresale del suelo. Y en el cual no te puedes despistar. Tienes que estar todo, todo, todo el rato mirando donde pones el pie. Para no tropezarte, para no caerte, para no patinar. Caminar, vamos, que no es un terreno que tenga mucho nivel, pero que te hace mantenerte muy concentrado. De hecho, el año pasado ya corrí esta carrera y recuerdo que me caí como dos veces. De esto que tocas con la puntera del pie y sales haciendo el Superman y hasta que pegas al suelo. Cosas que tiene. Bueno, previsión de carrera. El año pasado tardé, creo que dos horas 56, si no me equivoco. Por lo cual, me gustaría correr algo más rápido. Ya lo veremos. Pero, eso, una previsión de más o menos 3 horitas. ¿Ok? Como os había comentado, el primer avitomamiento está a los 4,4. Está súper, súper cerca de la salida. Allí es que pasa sin... Yo al menos saludo y hasta luego. No me paro, no me vale la pena. Se supone que saléis ya con todo. Yo salgo con todo mi material, con toda mi bebida. No necesito nada. El siguiente está en el 16, en Karagaldana. Aquí, posiblemente, ya así rellene algo de agua. Comida, yo os digo que la llevo entera. Y el siguiente está en el 24,6, que es en la playa de Sonsaura. Y de ahí a meta. De ahí a meta quedarían 8 kilómetros. Así que, posiblemente, me pare en Karagaldana a llenar un bidón de agua. En Sonsaura, posiblemente, llene los dos. Porque me habré acabado los dos. Porque se suele beber más tirando a final de carrera que no a principio de carrera. Y luego ya, meta, pues, lo que no tienen en posmeta. Bueno, vamos por partes. Lo que os he dicho. El bus a las 8 y media. Y las salidas a las 10. Se recomienda desayunar unas 3 horitas antes. Esto lo habréis escuchado millones de veces. Por lo cual, me levantaré sobre las 7. Me he visto tal y yo creo que 7 y media estoy merendando. 7 y media estoy merendando. Hasta las 8. Vuelvo a la habitación. Hago las necesidades que tenga que hacer. Y a las 8 y media para coger el bus. ¿Vale? En el bus. Cuando me quede más o menos una horita para empezar la carrera. Estos polvitos. Estos polvitos rojos. Diréis, ¿qué coño es? Pues es. Polvo de remolacha. Es un vaso de dinatador. Hay bastante pruebas científicas de que funciona. Lo estoy probando hace dos semanitas antes de los entrenos. Realmente no es que haya notado nada fuera de lo normal. Pero mal tampoco. Por lo cual, lo vamos a seguir probando. Y sería evidencia científica. Haremos caso a los científicos. Así que... Remolacha. ¿Qué más? Bueno, ya estamos en carrera. Salimos. Me voy a tomar 5 geles. Cada gel lleva 31 gramos de hidratos de carbono. El gel es de 50. Pero lo que tenemos que mirar son los hidratos de carbono que lleva cada gel. No me vale un gel de 70 y que lleve solo 20. Porque al final son 20 hidratos. Estos son de 50 que ya os he comentado en vídeos últimamente. Bueno, hace poco. Estoy tomando esta nueva marca, HSN. No me patrocino. Desde aquí si me queréis patrocinar, pues ya lo sabéis. Los estoy probando. Me han sentado bien. No me han sentado mal. Por lo cual, vamos a ir con ellos. Me voy a tomar un gel cada media hora. Por lo cual tenemos... Primero, a la media hora, este con cafeína y guaraná. El primero. Luego, a la hora, sin cafeína. Hora y media sin cafeína. Dos horas sin cafeína. Dos horas y media. Otro con cafeína. Y se supone que de aquí ya llegamos a meta. ¿Ok? Pastillas de sales. Aquí llevo mogollón, pero bueno. En teoría me tomo una cada hora. Por lo cual, solo me hacen falta dos. Una cuando lleve una hora. Una cuando lleve dos horas. Y se supone que la tercera no tendría que tomármela. Porque ya tendría que estar en meta. Como os he comentado, voy a llevar dos soflas de medio litro. Uno solo con agua. Y este con agua. Y estos otros polvitos que veis aquí. Maltodestrina. Aquí hay otros 50 gramos de hidratos. Por lo cual, nos tomamos aquí. Eran 66... 66, 120, 150, más 50, 200 de carbohidratos. En tres horas. ¿Vale? Nos salen más o menos unas 60, 70 por hora. ¿Ok? Llevo un vaso por si acaso también. Porque no dan vasos en la organización. Se supone que ya se canta del tapón, lo podéis llenar. Pero bueno, por si acaso, como esto no pesa nada. También lo voy a llevar en la mochila, en el chaleco. Bueno, truquito. Esto me lo enseñó Chencho. Colegas que trabajan de caldón, de marrachí. Buen tío. Coincidimos con el transbuncania. Él lleva un softflag vacío. Este no ocupa nada. ¿Por qué? Lo llevo en el chaleco. En principio no lo voy a utilizar. Pero si te caes y rajas uno, te vas a quedar solo conmigo. Llevo uno de recambio, por si acaso. Y luego aquí tengo un batido recuperador para tomar cuando ya termine la carrera y llegue a la habitación del hotel. Creo que no me dejó nada. Cualquier duda, cualquier comentario será bien recibido. Si me lo sé, contestaré. Si no, intentaré buscar la respuesta. Y nada, esperemos que vaya todo bien. Venga, un saludo amigos. Hasta luego. ¡Gracias!